hola cómo están bienvenidas espero que estén bien les saluda su amiga mary si son nuevas las invito a suscribirse es completamente gratis y recuerden activar esa campanita para que les notifique cuando hay algún nuevo vídeo y bueno esta compra es de la farmacia cvs empezó el día déjeme verificar aquí la fecha el día sábado sábado 19 y termina el día 26 así que tienen aún mucho tiempo para realizar su compra vamos a empezar chicas recuerden si son nuevas en la tienda de cvs necesitan una tarjetita o baja la aplicación de cvs para que ustedes puedan obtener los cupones digitales manufactureros y también para que les empiecen a dar cupones personalizados basados en sus compras bueno mis leyes les voy a empezar a mostrar las ofertas también les voy a mostrar los recibos para que vean ahí los cupones que utilicé hubo algún cupón unos cupones no se descontaron al precio máximo o a la cantidad máxima pero pues ya vamos a empezar con esta duraceo estas baterías de la marca duraceo son triple a y estas son baterías recargables entonces a mi esposo le gustan este tipo de baterías su precio regular es carísimo que es carísimo es de 20 dólares y 99 centavos por estas cositas imagínense 20 99 pero saben están ahorita en 75 por ciento de descuento así que están a 5 dólares y 41 centavos o 5 42 por ahí si ustedes les interesan esos productos pues aprovechen es que están en liquidación de demostrarles el código de barra por si les interesa buscarlas en sus tiendas así es como se mira pasamos a la siguiente compra si ustedes aún tienen el cupón de 4 dólares que nos dio la caja roja la semana pasada que es para cosméticos y no lo llegaron a utilizar esta es una buena opción de compra estas son limas para las uñas vienen muchas muchas miren demasiadas obviamente son desechables y tiene un costo en mi tienda de 4 dólares y 49 centavos 4 49 pero pues el cupón de 4 dólares se descuenta súper bien haciéndolas solamente 49 centavos que está buenísimo ese precio la otra compra que realicé fue en el producto de la marca en guay ex decidí comprar un delineador de labios déjenme ver si tiene el tono a ver si se enfoca ese ser no no quiero enfocarse verdad pero pues es un color así como entre rosita rosita no muy oscuro no muy suave este delineador de labios cuesta 4 dólares y 29 centavos en la caja roja me dio dos cupones de dos dólares para productos en guay ex así que se descontaron 4 dólares quedando la compra por solamente 29 centavos que se me hace muy bien otra compra que me encantó ustedes les he mencionado que a mis hijas les encantan usar delineadores ya y a mí pues también ando empezando a tratar porque no utilizarlos muy bien pero es en esta compra de la marca neutrogena precision liquid eyeliner este es un delineador líquido este en mi tienda cuesta 10 dólares y 79 centavos 10 79 aquí estuve combinando cupones manufactureros y cupones de la caja roja yo tenía un cupón impreso de 2 dólares 50 que imprimí de cupas puntocom también utilice el cupón de 4 dólares en y ser china que nos dieron la caja roja esta semana y tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 10 de neutrogena makeup para para cosméticos así que 10 79 menos 250 manufactureros menos 4 de la caja roja menos 3 en 10 de la caja roja lo de la caja roja es básicamente nuestra cuenta o nuestros cupones personalizados yo pague solamente un dólar y 29 centavos por este producto si ustedes tienen la aplicación de ibota algunas personas tienen el reembolso yo ayer lo revisé aún no lo tenía voy a ver si me aparece para que me salga aún más barato y también este producto cuenta para la compra de gasta 30 y te van a dar 10 pero yo lo realice por sí solo no sé si después complete la compra una compra que no me quedó bien esta oferta es en el producto de garnier skin active micellar foaming gel cleanser este producto cuesta cuesta 9 dólares y 49 centavos yo decidí comprar este en vez de las toallitas desmaquillantes por los cupones que yo tenía dije bueno me va a salir barato lo compro pero chicas no se me aplicó el cupón manufacturero digital bueno este cuesta 9 49 como les mencioné a mí me dieron personalizados dos cupones de tres dólares o sea tres dólares micellar tres dólares micellar ahí van seis dólares y luego según yo dije bueno se van a aplicar los dos dólares manufacturero así que me va a tocar pagar un dólar y 49 centavos por este producto que se me hace bien también es parte de la oferta de gasta comprados y te dan cinco pero yo nada más quería comprar uno pero como no se me aplicó el cupón de dos dólares manufacturero chicas este producto me quedó algo caro en tres dólares y 49 centavos estoy pensando si lo voy a regresar o no yo sé que voy a perder mis cupones no sé cuánto me vayan a dar si me dan menos de los 3 49 ahí sí ya pues voy a llorar pero uno no puede saber exactamente cuánto te van a regresar está medio complicado todo va a ser basado en los extras más que usaste si pagaste con tarjeta de regalos y pagaste con efectivo y todo eso así que pues no se digan los comentarios ustedes creen que la debo de mejor de quedarme con ella o si la regreso mejor pasamos a la siguiente compra esta compra me quedó bien pero me iba a quedar mucho mejor porque un cupón de la caja roja se devaluó a del del total esta es la marca different y este es un toner para minimizar los poros y este es un limpiador dice daily refreshing cleanser un limpiador diario este cuesta 9.99 y este cuesta 10 49 yo quería dos de estos pero pues ni modo no había por los dos productos me da un total de 20 dólares y 68 centavos 20 68 yo tenía varios cupones de la caja roja pero también utilice un cupón de 4 dólares manufacturero que llevo en el periódico hace unas semanas nada más tenía uno así que pues lástima hubiera podido usar dos así que se descontó el 20 unos 68 por los dos menos cuatro en uno manufacturero de papel menos ocho dólares en la compra de dos que me dio la caja roja menos cuatro dólares en la compra de uno que me dio la caja roja y el siguiente de cuatro dólares que tenía chicas se devaluó a un dólar y 63 centavos lo cual pues hay no hace la compra de los dos en dos 85 o como 142 cada uno pero a mí me iba a quedar por 68 centavos esta compra así que pues estos me los voy a dejar ni modo no sé qué está pasando que se están devaluando mucho los cupones dígame también si ustedes ya han utilizado este producto la verdad yo lo he comprado pero aún no lo he utilizado me gusta mucho el toner o las aguas micelares pero ahorita está utilizando deje de mostrarles he estado utilizando este este que compré hace tiempo en liquidación en la tienda de walgreens y la verdad me ha encantado así que mire ya me queda poquito pero bueno después le vamos a dar la oportunidad a estos otra compra que también estuvo buena es en la marca de la nación con el milk estos productos es el 8x yo compré uno de coco ramiok y uno de chichi mente de menta de tea de árbol y de leche de coco estos productos están compra uno al precio regular y el otro a mitad de precio así que un uno me salió en 8 29 el segundo me salió en 4 15 por los dos son 12 dólares y 44 centavos aquí estuve dando un cupón de 2 dólares para hoy ex que imprimir de cupos puntocom también se estuvo aplicando un cupón de 2 dólares digital de 8 y ex y también yo tenía un cupón de 2 dólares para productos hoy ex que me dio la caja roja ahí me toca pagar 6 dólares y 44 centavos por los dos pero por comprar dos nos están dando 4 dólares en extra packs haciendo la compra por 42 dólares y centavos o como un dólar y 22 centavos cada uno que no está mal para estos tipos de productos pero yo aquí estaba utilizando un cupón déjenme ver era era un cupón de cantidad de descuento de 7 en 35 lo estaba combinado con otras compras y de 7 en 35 así que me salieron más baratos y para la compra que también me encantó porque me salió pues diríamos gratis me salió gratis esta compra la verdad estuvo buenísima gratis y con pequeñita ganancia esta marca es la marca schwarzkopf y es la línea color ultime long lasting vibrant color según es muy duradero estos están ahorita a precio regular de 12 dólares y 99 centavos por dos tintes son 25.98 son unos tintes caros yo utilicé varios cupones que me dio la caja roja incluso tenía de más tenía uno de 4 en 20 y uno de 6 en 20 pero obviamente pues voy a utilizar el de 6 en 20 así que 25.98 por los dos menos a también chicas tenía un tenía un cupón para un tinte gratis ya que cuando acabarás la compra de 7 tintes te van a dar uno gratis máximo de 9 dólares así que aquí me descontó mis 9 dólares del tinte gratis me descontó el de 6 en 20 para schwarzkopf me descontó uno de 3.50 para este tipo de productos y me descontó uno de 3 dólares para este tipo de productos todos eran cupones de parte de cbs mi total bajo a 4 dólares y 48 centavos pero me dieron mis 5 dólares en extra bucks por comprar dos haciendo la compra completamente gratis más una pequeña ganancia de 52 centavos así que chicas estuve contenta aparte tú utilizó un cupón de gasta o permíteme déjenme les muestra aquí los residuos para que puedan comprender un poquito más déjenme ver dónde es dónde está ok vamos a ver aquí el del ogx aquí están los dos shampoos del ogx aquí están los manufactureros que les dije que utilicé y aquí está el de 7.35 que usé con toda mi compra en total y aquí está el otro de ogx por parte de cbs así que pues muy buena compra esta vamos a pasar al siguiente aquí están las drogas o las baterías en los que costaban 20.99 originalmente aquí está el garnier de 9.49 el lápiz de nyx de 4.29 las limas de revlon de 4.49 aquí están los cupones 4 af en revlon 13 fan garnier y 3 af en garnier 2 af en nyx y 2 af en nyx ahí están ese es el recibo y tenemos el otro recibo aquí también aquí también utilicé uno de 4 en 40 puse varias cosas aquí van a ver el delineador de neutrogena van a ver los tintes no sé cómo se digan 2 de 99 cada uno los dos productos de different y tenemos aquí el cupón de 4 para diferentes 250 para el delineador de neutrogena 9 dólares para las para el tinte 8 en 2 del difference 6 en 20 del queratín 1 de 4 en 40 compró otras cosas 4 de neutrogena el de 4 de referent y ahí miran el de 4 que se devaluó a 1.63 el de 3.50 el de 3 en 10 en neutrogena se me devaluó a unos 3 centavos o más o menos 4 centavos fue y el otro de keratin así que son todos los se me aplicaban todos esos cupones que les mencioné espero pues que les haya gustado esta compra déjenme cualquier pregunta comentario bienvenido constructivo y positivo que tengan y pues yo las puedo leer y después les voy a contestar no se les olvide meter sus recibos a la página de fetch rewards porque ahí nos van a dar puntos para meter solamente recibos y pues si llegan a tener alguna oferta de y bota también ahí la pueden meter y pues esto chicas y chicos por este vídeo espero que les hayan gustado las compras una vez más si son nuevas se les invita a suscribirse recuerden que también estoy en facebook y también estoy en instagram igual como lady cupones aquí está mi código de referencia de fetch el de y bota lo acabamos de cambiar así que no es el que tengo aquí ya después se los muestro y bueno que estén bien y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo